Un abrazo cordial a través de mi persona y también a nombre de todos los miembros integrantes del movimiento Autogobierno Ailio Regional. Y a todos los oyentes de Radio Activa, un abrazo, un saludo cordial. Nosotros siempre nos hemos caracterizado como Autogobierno Ailio en plantear propuestas viables, aportes a la gobernabilidad. Por ejemplo, hablamos de la nueva ley orgánica de municipalidades. Esta experiencia ha sido plasmada en el distrito de Limatango de nuestra provincia de Anta con la Federación Campesina Distrital, donde nuestros hermanos campesinos han tomado el poder efectivamente a través de la Asamblea del Consejo Comunal. Seguidamente se enteran nuestros vecinos del distrito quienes preguntan, oiga, acá los hermanos comuneros están decidiendo y por qué no nos incluyen a nosotros a los ciudadanos. Por eso nace el famoso del presupuesto participativo, hoy en día conocemos los famosos CCR, CCLs, ¿no? Entonces esta experiencia ha sido plasmada y trasladada al Congreso de la República para poner en debate. No solamente es lo nuestro, ha sido una experiencia más rural y la experiencia de la Municipalidad Provincial de Hilo, Igual, Hilo, por ejemplo, ha sido una experiencia más urbana. Y una tercera experiencia ha sido invitada al Congreso de la República, la experiencia de Puerto Alegre, Brasil. Son tres experiencias que han sido debatidos en el Congreso de la República y finalmente nació la nueva ley orgánica de municipalidades, estoy hablando de la 27972. En el sector rural, bueno, hay una carencia, hay poco apoyo de parte del gobierno central, de parte de los gobiernos regionales y tanto locales, y por eso, ¿no? Nuestra preocupación era realmente, pues, plantear esta iniciativa legislativa y donde realmente hemos plasmado. Otra de las experiencias que hemos participado también en el concurso mundial con un proyecto productivo que se llama Sierra Productiva. Es decir, cuando BBC de Londres convoca a un congreso, digo, a una competencia mundial, Autogobierno Hilo también ha participado con este proyecto y hemos sido uno de los participantes que hemos representado toda América del Sur. En total, 800 proyectos a nivel mundial participamos, pero sin embargo, hemos sido seleccionados un total de 12. Y finalmente, llegamos a ocupar un segundo lugar. El primer lugar ha sido, pues, nuestros hermanos de, bueno, de África, con un proyecto, me parece que ha sido, este, bomba de ariete, ¿no? Para extraer el agua, el líquido y realmente, pues, regar los cultivos. Pero lo nuestro ha sido lo más importante. En segundo lugar, pero nos sentimos bien felices, alegres de participar. Usted lo ha dicho muy bien, Juan Carlos Trelles, de que Autogobierno Hilo, sin estar en el poder, estamos implementando todas estas tecnologías productivas, todas estas experiencias que estamos planteando, en honor a la verdad, a la transparencia. Yo creo que en eso nos caracterizamos, en dar ese aporte a la gobernabilidad. Ahora, Autogobierno Hilo, realmente, pues, está poniendo en práctica, no solamente estos últimos años, sino estamos empezando a trabajar desde la década del 80, ¿no? En dar ese apoyo técnico agropecuario a nuestros hermanos productores. Entonces, imagínese, de que todos los gobiernos de turno, lamentablemente, se han olvidado olímpicamente del sector agrario. Bueno, y realmente del presupuesto total, solo destinan, pues, un 2.5%, de los cuales el 80% se destina a los sueldos y salarios de los funcionarios del sector, y un 20% solamente llega, digamos, en semillas y fertilizantes como apoyo. Un productor, ¿qué es lo que va a producir con todo este presupuesto? Lamentablemente, es algo indignante. Por eso, Autogobierno Hilo plantea, realmente, la implementación de las 18 tecnologías de sierra productiva, ¿no? Estamos empezando ya a hacer ese trabajo desde años anteriores, por ejemplo, de la tecnología de sistemas de riego por aspersión, cultivo de pastos asociados, si queremos hablar, obviamente, de un ganado mejorado, necesariamente tenemos que garantizar su alimentación balanceada. Asimismo, si hablamos de desnutrición, obviamente, también, en estas tecnologías está, pues, el cultivo de hortalizas, ¿no? A campo abierto y en fitotoldos. Yo creo que nosotros, desde la ciudad, tenemos que sensibilizarnos con nuestros hermanos productores, y estamos aquí, realmente, pues, para apoyar, estamos orientando. Y, obviamente, no solamente es el sector agropecuario, el trabajo titánico que venimos implementando con estas 18 tecnologías, a pesar de que hay resultados, ¿no? Uno de los resultados, por ejemplo, con la implementación de estas 18 tecnologías, estamos generando empleo y autoempleo. Estamos generando ingresos económicos. También evitamos la migración del campo hacia las ciudades. Imagínense, trabajos que realmente, pues, están enfocados con enfoque ecológico y de gestión empresarial. De acuerdo a la evaluación de PISA, yo creo que somos uno de los países que quedamos, pues, casi en los últimos lugares. Pero, sin embargo, autogobierno a ello, a lo menos estamos implementando. Nosotros denominamos, por ejemplo, la educación productiva, emprendedora e innovadora, ¿no? Y tenemos que capacitar permanentemente a nuestros maestros, porque ellos, realmente, todos estos conocimientos van a tener que volcar en nuestros niños, en nuestros jóvenes. En fin, yo creo que solamente se hace, pues, con estos gobiernos de turno, capacitación en una o dos oportunidades. No, debe ser, realmente, algo sostenido. En caso de que autogobierno a ello llegara al poder, o digo, simple y llanamente, al sillón regional, nosotros no vamos a esperar solamente el presupuesto que asigna el gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros tenemos ya experiencias, ¿no?, para hacer gestión. Yo creo que aquí solamente estamos necesitando llegar al sillón regional y planificarnos primeramente y sacar, pues, una línea de base a nivel de todos los sectores y empezar a trabajar. A nivel nacional son 1.699 alcaldes entre distritales y provinciales que están comprometidos seriamente con este tema de la corrupción, con el tema del sicariato, ¿no? Lamentablemente, algunos ya vienen purgando en la cárcel. Es una triste realidad. Y a nivel de gobiernos regionales tenemos entre 8 a 9 gobiernos regionales implicados en estos actos negativos. Pero, sin embargo, yo creo que autogobierno a ello siempre se ha caracterizado también en limpiar, ¿no?, desde los militantes, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos plasmado ya este tema del Consejo Comunal Vecinal con la transparencia. De repente, en esta ley que hemos planteado, sí, efectivamente, hemos dado un paso importante, pero no al 100%. Yo creo que acá lo que se trata es implementar la asamblea del Consejo Comunal Vecinal. Hay que dar poder también a nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que aquí todos los directivos, dirigentes, la población organizada tiene que participar. Gobernar no es, bueno, pues, imponer para autogobierno a ello, gobernar es compartir el poder con todo un pueblo organizado. Desde luego, nosotros implementaremos los tres derechos de la población. Es decir, el derecho a decidir. El pueblo organizado tenemos que decidir. El derecho a gestionar. Ambos tenemos que gestionar. Usted acaba de hacer una pregunta de que tenemos que gestionar, pues, en la comunidad internacional. Y lo más importante es que de todo este acto, de toda esta gestión regional, tenemos que ser fiscalizados. El pueblo tiene que fiscalizar con total transparencia. Muchas gracias. Y solamente suplico a toda la juventud del Cusco, de la región, y a todos nuestros hermanos de toda la región del Cusco, de que este 5 de octubre no se equivoquen. Marquemos sin miedo, con toda confianza, las cuatro vicuñas de la victoria. Muchas gracias a usted, Juan Carlos Trelles, y a todo su equipo técnico de profesionales que la acompañan.